Estamos mirando que estrellas hay, esa de allá, la de allá es, como se llama, es Venus, Venus, la diosa del amor, Venus, la mía, y esta que está más arribita aquí, Saturno, y esta que está allá, amor, esta allá, esta acá arriba, esta, 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 el sol acá, hacia el sol. Ese es Júpiter, solamente se ven dos, Venus y Júpiter. ¿Y el sol cómo se ve? Halo aquí, solecito ya, ahí está el sol, en el atardecer, el sol, el sol, el sol. Y el sol, así Venus. Venus, ese es Júpiter.